Chavalli y los paraguayos de la cumbia Adios, adios, adios El rumbia, el rumbia Me voy, lejos, muy lejos Ese tren Intenta mi corazón Intenta mi corazón Por favor, Dios me ve Vení hoy Por favor, Dios me ve 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 Contrae de las manos Y de mi esposa Pero hoy no te manda, tu piensa para mí no será Pero hoy no te manda, tu piensa para mí no será Pero hoy en el pie, el piensa para tu pueblo es la canción Gente de San Pedro, de San Pedro, no te vayas Leo, no te vayas Leo, no te vayas Leo Hoy en el corazón, hoy en el alma se necesite Por todo el papel de la ciudad, el menor que no eres sobrado Que está dormido, que en el niño llamo, que en el niño llamo Te vayas Leo, no te vayas Leo, no te vayas Leo, no te vayas Leo, no te vayas Leo Dime cuando volverás ¡Bigote! ¡Chaban, que tu tía volveré! ¡Ah, barbitos! ¡Ah, barbitos! Adiós El estilo auténtico y la calidad de los paraguayos De la cumbia Solo para tu consumo el rico Agustino Coto Producciones 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 Porque tú serás la causa de mi muerte El autente versero musical Con la garantía auténtica De Coto Producciones Y por supuesto la orquesta del momento La orquesta que ya llegó Para ponerte el sabor Para ponerte la diferencia Con cariño Somos los paraguayos de La Cucía Solo para tu consumo del rico Agustino Maná Sanfero Juanito Producción La orquesta que ya llegó A mi querida Siempre es el señor De confesar La orquesta que ya llegó Bailaró Mira ver Quien tiene la una vez Bailaró 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 Bailaré ¡Cachete! ¡Cachete! ¡Vaya la gente, el hijo de Justino! ¡Negocio, el sacero! ¡Ay! ¡Cuchita, Lorenza, Gaviria! ¡Adiós, Santiago, Chine! ¡A mucho, Juan! ¡Vaya la verdad, yo la verdad, yo la verdad ¡Vaya la verdad! ¡Vaya la verdad, yo la verdad, yo la verdad, yo la verdad, yo la verdad ¡Vaya la verdad, yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!